¡¿Qué les cantamos?! ¡Bien! 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 ¿Os acordáis ahora de verdad cuando fuimos a Italia a comer una pizza y no sé cómo qué se os acabaron? ¡Eh! Me dieron que les cantáramos una cancióncilla. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y les cantamos. ¡Cómeme el ravioli, chicholina! ¡Cómeme el ravioli, chicholina! ¡Cómeme el ravioli, chicholina! ¡Cómeme el ravioli, chicholina! ¡Chicholina! Tenimos nuevo. Y luego, cuando seguimos de viaje y nos fuimos a Francia. ¿Cuál era? ¿Pedieron que les cantáramos una canción? ¿Cuál era? Que les cantamos Chavales Marruecos ¿Tí Härapos Y les pidieron que les cantara esa canción? Janame el Badajo Janame el Badajo bought a la Janame el Badajo jajajajajajajajaja Janame el Badajo Janame el Badajo Janame el Badajo Chicos Y cuando les fuimos a Inglaterra ¡A ver! El espía que al cantar nuestra canción y que le cantamos Please use me the label, excuse me Please use me the label, excuse me Please use me the label Please use me the label Please use me the label, excuse me Chale Cuando llegamos a un convento de monjas A pedir un poco de pan 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 PIDIERON QUE CANTARAMOS UNA CANCION PAN 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 PAN